¿Qué onda mi pana? Soy vuestro pana, TheWildGamer. Tenemos noticias importantes, ¿no? Que si estemos un teaser trailer en el que confirman el retorno de Eris como algo, quiero decir, el último año no ha hecho nada casi. En fin, hablaremos de eso, hablaremos también de que Microsoft ha comprado Activision por 68,7 billones, casi 70 mil millones. No os podéis ni imaginar esa cifra probablemente, pero sí es realmente increíble lo que eso va a significar también para nosotros, para ti y para mí, incluso aunque no seas de Microsoft o Exos o lo que sea. Así que hablemos de eso y de mucho más, porque aunque sí, es suficiente para hacer un vídeo, pero es que hay aún más, así que dejémonos de intro. Comencemos con la vaina. BlazingBoost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, contamos con un código descuento, Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito, así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Para empezar, si os preguntáis por el reinicio semanal, ya hemos pasado por todo lo nuevo que nos trae Ever Beso, la rotación de las distintas actividades, los vendedores, el ocaso, las recompensas adeptos, perdidos en el tiempo y todo lo que necesitáis saber. Si ha surgido cualquier otra cosa a la hora en la que han lanzado el reinicio, cualquier sorpresa también, os la habré comentado ya o la comentamos ahora, pero sí, si os interesan esos cuantos detallitos, como el desafío de la semana de cámara de cristal, lo que sea, os los he comentado en el vídeo anterior. Ahora, por otra parte, y esto es realmente curioso, porque esto es un exótico que lanzaron con Beyond Light, manto cascada de hielo. Ha tenido varios problemas por los cuales lo han bloqueado, pero esa no es la historia que nos trae hoy a hablar de este exótico. Y es que recientemente, el youtuber llamado Ben Extron ha empezado a estudiar los audios que dan estos susurros. Aparentemente, cada vez que utilizas el exótico, con las subclases de Stasis, lógicamente, pues, aparecen una serie de susurros, distintos susurros. Y este man los ha estado analizando hasta lograr sacar traducciones de estos susurros. Las cuales pueden ser muy interesantes y, oye, es algo que, ¿sabes? Puede que sí, puede que no. Sin embargo, las conclusiones a las que ha llegado, las traducciones son muy precisas como para pasarlas por alto. Así que vamos a comentar algunas de las más interesantes que nos ha mencionado en el post de Reddit que os dejaré abajo en la descripción. También, como veis, ha alcanzado más de 1.500 votos positivos, ¿vale? La gente que ha checado su post, pues, ha dicho, damn, se lo ha currado, ha puesto montones de horas de trabajo. Lleva tres días trabajando en esto, por lo que tengo entendido. Y, sí, después de checarse todo este post, personalmente, también os puedo decir que es un gran trabajo y merece la pena echarlo un vistazo. Entonces, vamos a mencionar un par de estas cosas que ha logrado traducir de aquí, ¿vale? Son cuatro en particular y, como os digo, puede que sirvan para algo, puede que no, pero allá van. La primera es, este es quien eres realmente. ¿Qué así estás ahí? Enséñales, enséñales. Esa es la traducción de la traducción que ha sacado de ahí, ¿vale? La traducción literalmente decía, this is who you really are, almost there, show them, show them. Ahora, antes de continuar, de hecho, quiero destacar el hecho de que no es la primera vez que Bungie oculta algo en susurros o en otro tipo de audios. Por ejemplo, los primeros audios, elixir, había al menos algunos que si ponías al revés, es decir, que si los tirabas al revés, decían algo en inglés. Entre otras cosas que han escondido los desarrolladores en los audios, ¿vale? De este modo que tienen que extraerlo, así que no creáis que esto es tontería. En fin, la segunda frase que extrajo dice, has sobrevivido riéndote, después de saber quién eres realmente. Y si aparentemente de ahí no logró sacar algo muy conclusivo, dice que después de eso parece decir algo como, casi estás ahí. Luego, la tercera sí es algo bastante más clara. Dice que son tres voces de hombres después de una otra, ¿vale? Y dicen, el herético es un buen plano. Es decir, como preguntan, el herético es un buen plano. Luego dice, aquí tienes, los heréticos tienen que morir. Los heréticos, los heréticos no deben ganar. Sí, sí, o sea, eso es lo que ha extraído de ahí, ¿vale? Ya sabréis vuestras conclusiones y creo que no habían mencionado heréticos todavía en la historia de Destiny. Dejadme comprobarlo. Lo único que me ha parecido es el lanzacohetes herético, ¿vale? Herético de Altares del Dolor, ¿vale? Pero poco más. También tenemos estos caballeros heréticos, ¿vale? Quizás tenga algo que ver con eso. La verdad que lo dudo, pero bueno. Tenemos también este emblema herético, si es que queréis ponerle un símbolo. Pero sí, la verdad no creo que podamos tirar mucho más ahí de ahí. Ya veremos si tiene algo de importancia. Finalmente, lo último que extrajo de ahí, decía algo parecido a... Bueno, son como susurros en secreto, porque pese a traducirlos, parecen que son susurros, ¿vale? Y dice algo parecido a encontrar, ¿vale? Más bien como reunión, ¿vale? La ha dejado. El herético es malvado. Y sí, o sea, no se sabe quién es, quién está susurrando. Pero parece estar enterrado, según el tipo que ha estado analizando todo esto. Y bueno, no ha sido capaz de separarlo del audio C todavía. Y bueno, aún sigue trabajando en ello, ¿vale? Y en ese vídeo, en el que os he mencionado antes, nos explica el cómo de todo este proceso. Si os interesa, como os digo, es un trabajo que te cagas, ¿vale? Así que veremos si esto tiene algo que ver a la próxima vez que escuchemos Heretic en el juego o similar. Ahora, vamos a pasar por otra curiosidad que ha descubierto Cheese Forever, ¿vale? Este man anda encontrando trucos cada dos por tres. Y este es muy curioso. Y es cómo mezclar ornamentos con Telesto. Y sí, tenía que ser Telesto. Telesto lo ha hecho de nuevo. Básicamente, si tienes Telesto en ese mismo hueco y lo sustituyes por otro exótico, pero tiene que estar en ese mismo lugar, puedes hacer previews de los ornamentos con Telesto. Y en algunos casos ocurren cosas como esta. Realmente extrañas. Ahora, que apliques el ornamento no significa que el arma se vaya a quedar así, ¿vale? Es simplemente un bug visual cuando lo observas de este modo. Pero es realmente curioso. Si queréis verlo, os dejaré el vídeo de Cheese Forever abajo en la descripción para que veáis el vídeo completo y otra serie de intentos que ha hecho de este glitch de Frankenstein, ¿qué le llama? Como os digo, es muy curioso. Y si queréis verlo, pues os lo recomiendo checar abajo en la descripción. Ahora, importantes noticias. Tenemos un tuit de Xbox España. Y bueno, ya Microsoft y Xbox lo han mencionado a lo alto, ¿vale? Y es que acaban de comprar Activision. Microsoft ha comprado Activision por casi 70.000 millones de dólares hoy mismo. Vale, es un momento histórico. Y pese a que hace unos meses, quizá años, ahora no recuerdo la fecha exacta, compraron no sé cuántos estudios y gastaron ahí millones también. Esta se ha convertido en su compra más grande en toda la historia, superando aquella. Es realmente increíble. Casi 70 millones, ¿vale? O sea, perdón. 70.000 millones. 70 billones, mejor dicho. Así que sí, es realmente increíble. Aquí tenemos un artículo de Polygon, ¿vale? Que detalla algunos de los temas más importantes. Como que son 68,7 billones que han gastado para poder comprar Activision. Sabéis que Activision ha estado recibiendo montones de quejas, denuncias, demandas y demás por el abuso sexual y muchas otras malas conductas que se llevaban a cabo dentro de la empresa. Pasamos por esas noticias. Estoy seguro que habréis escuchado la noticia porque casi todo el mundo la ha compartido y la sigue compartiendo porque se siguen luchando muchas de esas causas. Pues probablemente esto sean buenas noticias para los trabajadores de Activision en general, ¿vale? La misma cuenta de Xbox, si os fijáis, ha mencionado que Xbox está comprometida con... Bueno, hablando de Xbox, ¿vale? Dice, estamos comprometidos con nuestro camino hacia la ilusión en todos los aspectos del juego. Todos los equipos tienen ese compromiso. Y estamos deseando extender nuestra cultura de inclusión proactiva a los grandes equipos de Activision Blizzard. Y sí, básicamente este tuit y otra serie de menciones al tema nos dan a entender que van a llevar mejor la situación y que van a tratar de solucionar varios de los problemas que había dentro de Activision. Así que muy buenas noticias. Lógicamente también hay montones de juegos que estarán ahora en el Game Pass. Van a tratar de meter cuantos más puedan al PC Game Pass y al Xbox Game Pass. Y lógicamente pues teniendo Activision pueden meter Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, StarCraft y montones de otros títulos que están bajo el nombre de Activision, Blizzard, ¿vale? Y King, que supongo que también forma parte de lo que han comprado aquí. Así que muy buenas noticias. No solo para los fans de Microsoft o fans de Xbox, sino para todos en general. Porque la verdad que esto significa que se está acercando el día de tener algo mejor para todos. Al menos eso espero. Pero la verdad que el PC Game Pass, el Xbox Game Pass y todo lo que ofrece está genial y teniendo en cuenta que van a poder incluir todo esto, pues quizás pronto veamos algo parecido a un buen modelo general, universal, que poder compartir y donde los gamers pues seamos bien recompensados sin tener tampoco que tirar ahí la casa por la ventana a la hora de querer jugar a cualquier juego. No, así que lo veo bien y supongo que esto terminará siendo positivo para todos. Aquellos que os preocupéis por la exclusividad, ¿vale? O sea, es como que en Call of Duty había cosas exclusivas para Play, ¿vale? Y ahora piensan que lo va a ser para Xbox. Pues en este caso lo dudo un poco, ¿vale? Porque por lo general Xbox y Microsoft tratan de alejarse del tema de la exclusividad, ¿vale? Y tratar de ofrecérselo todo a todo el mundo, ¿vale? Así que eso no creo que sea el mayor de los problemas. Lo único que sí es que probablemente se terminen las exclusividades de Sony en ese aspecto. Con estos ya son creo que casi 30 estudios que están bajo Microsoft. Así que ya, wow, definitivamente podemos esperar grandes cosas de ellos en adelante. Y os continuaré informando, pero por ahora esa es una muy buena noticia. Ahora, cambiando de tema, tenemos este tuit que ha compartido conmigo. Ahora no tengo el nombre exacto, ¿vale? Os dejaré el tuit abajo en la descripción de todos modos. Igualmente me está mostrando esta captura, ¿vale? En la que está comparando este área de Halo con este área de Destiny. Y teniendo en cuenta que esto forma parte del 30 aniversario, pues sí. Es muy probable que sea una referencia al mismo lugar, ¿vale? La verdad que lo veo muy curioso. Decime vosotros qué opináis abajo en los comentarios, pero en mi opinión sí. Es muy posible que se trate de una referencia. Como os digo, es el 30 aniversario y ya han habido muchas referencias, así que ¿por qué no? Puede ser. Luego, por otra parte, quería mostraros esta vaina, ¿vale? Vamos a hacerlo en el vídeo, vamos a hacerlo en directo. A ver si soy capaz de cruzar esto sin estamparme contra la pared, ¿vale? Vamos. Ah, F. F. Vale, esta vez no he estado usando cazador, así que F. Díganme vosotros lo que conseguís en Twitter. Ahora, pongámonos en serio. Esto es un nuevo teaser trailer. Espérate, no os lo voy a spoilear aún, ahora os lo pongo. Es un nuevo teaser trailer que ha lanzado Destiny The Game. Vale, no nos ha dicho nada, como veis. Como veis, dura 22 segundos. Qué casualidad, ¿no? De hecho, lo he parado justo en el segundo 2. Como veis, dura 22 segundos. Y como sabéis, la reina bruja la lanzará en el 22 del 2 de 2022. Así que podéis esperar más 2 en vuestra vida. Oh, tenemos a Cefan 2022 aquí. Damn, damn. Esos son muchas señales, mis panas. Esos son muchas señales. En fin, os voy a dejar ahora este teaser trailer en el que vemos a Aerys. Vale, lo que quiero destacar de esto es que regresa a la historia. Hará algo, supongo. Quiero decir, me extraña, o sea, flipo con que no haya hecho nada en Beyond Light apenas, solo un poco durante la campaña. Al principio ya está. Teniendo en cuenta que están aquí las pirámides, que está aquí la oscuridad, que estamos manejando Stasis, que se supone que están forjando la vanguardia oscura, entre otras cosas. Así que estará muy interesante el retorno de Aerys, entre otras cosas. Dicho eso, ahora sí vamos a pasar el teaser. Es la mente lo que debe doblegarse para ver las verdades ocultas. Vale, vale. No es que haya mucho que analizar, pero nos menciona el tema de que son las mentes las que deben doblegarse para poder ver ciertas cosas. Y hemos visto en el tráiler anterior que mostraron, estoy parando ciertas escenas para que las veáis. Hemos visto en el tráiler anterior, por cierto, aquí supo que tendremos que saltar y evitar esa vaina, no tengo ni idea. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Como voy a ir diciendo, hemos visto en el tráiler anterior cómo usaron un tipo de habilidad para ver ciertas plataformas. Parecía tener que ver con la venta, así que quizás sea una referencia a eso. Ahí veíamos la estatua de Shibu Arath, o lo que creemos, que es Shibu Arath. Y aparece constantemente en este lugar, sí, no en Shibu Arath, y creo que lo es. Y de cualquier modo, me pregunto por qué está presente en tantas ocasiones en este mundo trono. Aquí vemos algo que brilla. Puede que se trate del nuevo material que obtengamos en el mundo trono. ¿Sabéis? Como material planetario para utilizarlo en distintas conversiones. Creo, o sea, quiero decir, parece estar brillando. Sea eso o no, es curioso esto de aquí. Y al margen de eso, pues eso, regresa a Eris, que es un puntazo. También, por cierto, vemos algunos símbolos más anti-alquimia. En el tráiler también hay algunos números que estoy seguro que ya estarán analizando en Raid Secrets. Si llegan a grandes conclusiones os haré saber algo, pero por lo que sabemos del último tráiler aún no hemos llegado a grandes conclusiones. Hemos estado teorizando con los números desde que los empezamos a ver hace mucho tiempo. Y como os digo, en cuanto hayan cosas sólidas que pueda compartir con vosotros, lo haré. Con eso nos despedimos, mis panas. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os hayáis checado los otros. Si no, id a checarlos. Ahí están, para vosotros. Esperando. Bendiciones. Le da a tu madre que la queréis. Denme un buen día, una mejor semana. Suscríbete si no lo estás y a checar los otros vídeos. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás y a checarlos! ¡Suscríbete!